¡Vamos! Así que vamos a darle Porque si no es tú No se va a pasar, papu Así, chavos Estamos dentro del nivel Robot Adventure By Yuri Yuri, Yuri Yuri, Yuri Y Yuri Es un nivel bastante bonito La verdad Robot Adventure No sé por qué No está featura La verdad A mí me gustó muchísimo Cuando lo jugué Y obviamente Tiene cosas de robot Y vamos a ver Qué tal funciona Nuestro robot Depredador En este Bonito nivel Así que bueno, chavos Empezamos con una Pequeña intro En el nivel No sé por qué Honestamente yo no entiendo Muy bien la intro Pero bueno Somos un robot Que tiene que escapar De como una base Y todo eso Así que bueno Vamos a poner atención No me sé muy bien el nivel Vamos a darle Vamos ¡Uy! Yo les dije Yo les dije que no me sabía Muy bien el nivel Pero vamos a hacer Todo lo posible Por pasarlo ahorita mismo Pipe ¡Vamos! ¡Uuh! Perfecto ¿Qué pasó ahí? ¡Vamos! La casita también está muy bonita ¿Eh? ¡Ojito! ¡Uy! Saltamos ¡Uy! Saltamos otra vez ¡Ay no! ¿Por qué es eso? No tiene explicación ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Ay sí! Vamos Vamos Perfecto No es tan complicado Ya por favor ¡Santito! Perfecto Agarramos moneda Fui Fui Dejamos caer Perfecto Bien No sé qué dice ahí Pero bueno Está perfecto ¡Vamos! ¡Qué bonita casera ahí también! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ya! ¡Lufe! Vamos a darle Que mi robotito se ve ¡Ay! Chulito Chulito ahí Perfecto Vamos Alguien me está hablando por Steam ¿Qué está pasando? Ah no Alguien empezó a jugar Perfecto ¡Uy! Perfecto Agarramos moneda Es la moneda más fácil Que yo he visto en toda mi vida Mi live Mi live Mi live ¡Vamos! ¿Nave? ¡Ya! ¡Lufe! ¡Ya! ¡Ya! Momento de pasar el nivel Concentrado Vamos Vamos Lo siento en el pecho Que ese es el intento Ese es el intento Bien En medio Después arriba Un poquito abajo Bien Bien Agarramos moneda ¡No! ¡Aaah! Vamos ¡Lufe! ¡Concentradito! Esto se pasa Pero ahorita Vamos Concentrado Ya más o menos Sabemos qué hacer Por abajo Tenemos Arriba Abajo Bien Luego Aquí En el UFO Hay que tener cuidado Porque enfrente Ahí Perfecto ¿Viste? ¡Ay! ¡Dios! ¿Qué está pasando con mi vida ya? Vamos ¿Qué robot más bonito? Vamos Tú puedes Por ese robot tan hermoso Te lo pasas En verdad Es que este robot Lo tenía ahí guardado No me acuerdo por qué No lo había subido Al channel En verdad Vamos Bien Arribita Abajo Perfecto Ahora Esta parte del UFO Me cuesta Me está Rumpiendo un poco Las bolas Bien Otra vez robotcito Uy Aquí hay un como Tipo de elevador Esto está genial Honestamente Ahora de aquí Yo no me acuerdo Muy bien Qué hacer ¿Eh? ¡Uy! ¡Ay! ¡Dios! ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! ¡Ya! ¡Pásate esto! ¡Qué hermoso robot! Mira qué bonito Cuayca Vamos Lufe ¿Cómo no te vas a poder pasar esto? Si tienes el robot más bonito del universe Es que este robot me gusta mucho En verdad O sea Tal vez hasta podré quedármelo Como robot personal Bueno No sé cómo se diga eso Pero Como robot De uso Siempre Pero bueno Como mi robot Ya normal Pero bueno Es que yo también Ya tengo Mucho cariño Por el de Iron Man Y bueno Mira Aquí A ver si ya lo pasamos ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Escapamos! ¡Thanks for playing! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! Pero bueno chavos Vamos a dejarle su bonito like Costó más de lo que yo pude haber esperado honestamente Un poquillo más Pero bueno Mira Dejamos 6 6 Que sea un hard de 6 Nada más ¡Ahí! ¡Pah! El 6 Pero bueno chavos Hasta aquí dejamos el video del día de hoy Espero que te haya encantado muchísimo En verdad espero que te haya gustado el robot Te lo voy a dejar Yo creo que a ver si A ver A ver Si puedo dejártelo en la parte de la descripción Si no puedo Y veo de todos modos muchos likes Voy a ponerlo en la parte de la descripción ¿Vale? Porque ahorita no tengo el link para ponerlo Pero no Nos vemos hasta la próxima Recuerda seguirme en mis redes sociales Para que pues veas todo lo que pasa referente al canal Mil gracias en verdad por todo el apoyo Por la cuenta verificada Por los más de 100 mil suscriptores Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Adiós papu! ¡T ¡Hasta la próxima! ¡Adiós pap воды! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!